Quiero decirle a la gente que tiene que tener mucho cuidado con sus animalitos porque en un segundo, se les van en un segundo Tenemos que tener cuidado al manejar Le acaban de quitar la vida a mi bebé Estaba perfecto En el fraccionamiento donde yo vivo Pasó ahí dentro Una persona A muy alta velocidad hablando por teléfono Hay topes Hay sufaccionamiento Donde hay niños jugando afuera también Pudo haber sido un niño Y mi perrito estaba perfecto Les digo esto porque quiero darles dos consejos Porque es horrible perderlos y perderlos así Duele mucho Duele mucho No puedes hacer nada Acusten bien las correas de sus perros antes de salir Y manejen todos con precaución Porque nada nos regresa a nuestros hijos A los seres que amamos Debemos ser más responsables Tenemos que parar un poco ¿Uno? ¿Uno? Pablo